Me quillo cuando veo todo esto cuero hablando de carro, cadena y dinero Ustedes lo que son, uno más, más huevo, yo tengo 20 años en el juego ¿Y qué? Toda la menoría me quiere en manga, a mí no sé por qué me quiere en manga ¿Dónde estaba el trator del rap? Seguro en los granos de tu papá Hablando pilas de mentiras, hoy por mí están haciendo gira Yo viajé por primera vez, anillo al torito a tocarle la güira Y tú sentado en la pierna y tú, my compa, y seguro dándote la teta Me cago en la madre sin arrepentirme de todo el que no me respeta No me hable de concierto masivo, son 20 años bajando agresivo Extranjeros forzaron conmigo y el dominicano lo dejó en intensivo Ahora están bajando pa' acá, yo nunca te copio hablando de cacá O force que tú la vas a matar, que yo por siempre seré el papá Y ya, tejen su bulto en las redes, yo vine pa' darle más luz que la Ede La loma que tengo no la abren con chivo, le llega Yo me curo con todo esto pana, que la marihuana fundió su neurona Un coro de mona que nunca razona, en su boca mi yema detona Y yo, tengo la música, tengo la métrica El respeto, bájale a tu predica, yo lo fundo con costo rabélica A mamones que no tienen ética, chivatico te tengo ubicado Tú te mueres como los pecados, te mochamos las orejas Sacamos tus lenguas, te dejamos en las calles tirao, wow Su discurso de que representan, con su envidia que nada fomentan Más más huevos tanto que comentan, pero saben por eso no inventan Pásate a ver, di que lo que es, faltándole al tigre para correr Son los más asesinos por el internet, que matan de boca machete y giles Cuérito, tú lo que tienes con la led, te cagas de que tu velo me está leve Bebiste aspirina con anabolé, dime, comenzaste a hueles Yo tengo el bloque prendido, ey, yo tengo el bloque prendido, ey Yo tengo el bloque prendido, ey, yo tengo el bloque prendido, ey Tenemos redes prendido, ey, yo tengo el patio prendido, ey Yo tengo el bloque prendido, ey, tenemos el bloque prendido, ey Esa bullita en las redes no va a ser pa' siempre como el sonido mío Con to' la gente que tú cuentas al final son fanáticos míos Ellos viven llenos de odio y tan de party vacío Yo no quise ser de los tuyos Tú nunca vas a ser de los míos, tú nunca vas a tener los míos, ey Tú que buscaste vencido, ey, no te buscaste ni un lío, ey Aquí estamos bendecidos, ey, sigue to' nieve, to' frío, ey Si hay que aplicártelo en vivo, tu valor se dobló, se venció Y yo sigo dándote giro Yo tengo el bloque prendido, ey, yo tengo el bloque prendido, ey Yo tengo el bloque prendido, ey, yo tengo el bloque prendido, ey Tenemos redes prendido, ey, yo tengo el patio prendido, ey Yo tengo el bloque prendido, ey, tenemos el bloque prendido, ey